Música Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Allí vive Rey Herodes, allí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los Reyes Magos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Música En el cielo hay una estrella que los Reyes Magos guía Hacia Belén para ver a Dios Hijo de María Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino Y en la iglesia van con ellos para dar al tierno amigo Arre borriquito, arre burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Música Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su lino Arre borriquito, arre borriquito, arre burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también